esto es kernel tecnología dinámica hola gente como están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada esa fuerza al canal suscríbanse y luego de imponer su marca de 100 millones de actualizaciones en china huawei harmony always ahora debería prepararse para el mercado global nos ponemos en contexto finalmente huawei ha completado la instalación de harmony always en 100 millones de dispositivos para el 13 de septiembre el ceo de huawei consumer business richard shu compartió con orgullo esta noticia y prometió seguir adelante con más actualizaciones próximamente la línea de implementación de harmony always incluye dispositivos lanzados anteriormente que son tan antiguos como huawei mate 9 en la actualidad este proceso de actualización de harmony always sólo está disponible para el dispositivo en el mercado chino ahora que la empresa ha conquistado el mercado continental cuál podría ser su próximo objetivo después de recibir una buena respuesta para la actualización de harmony always en el mercado de china posiblemente huawei debería ingresar al mercado global durante este año significa que la nube de fabricantes de teléfonos inteligentes pronto lanzará un mapa de programación de implementación global para el mercado extranjero marcando esta posibilidad esta empresa podría incrementar el objetivo de este año en huevo sea compartido que huawei está trabajando en nuevos dispositivos harmony always y el objetivo está establecido para 300 millones de actualizaciones para este año sin embargo el informe anterior muestra que la compañía instalará harmony always en 300 millones de dispositivos huawei incluidos los 100 millones de aplicaciones de terceros en 2022 si consideramos la velocidad de huawei para las instalaciones de harmony always el nuevo objetivo no es ninguna sorpresa en la actualidad sólo se necesitaron tres meses y medio para alcanzar el objetivo a este ritmo y con su potencial la empresa puede alcanzar fácilmente su próximo objetivo ahora la pregunta es si este gigante tecnológico debe ingresar al mercado global la respuesta es sí ya que los usuarios globales esperan ansiosamente experimentar las asombrosas capacidades de harmony always por otro lado si huawei realmente quiere expandir el objetivo de instalaciones de harmony always 2.0 entonces debe tener que entregar este nuevo sistema operativo al mercado global este es un tema bastante común entre los consumidores globales de huawei que esperan cualquier comunicado oficial sobre el lanzamiento de harmony always esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto en el próximo vídeo